Música 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 La tierra de Israel venía de 40 años de peregrinar en el desierto, pero su promesa, la tierra que Dios les había prometido como heredad para ellos y sus hijos, estaba al otro lado del Jordán en esta tierra de Canaán. Entonces venían de 40 años de peregrinaje, ya habían cruzado el Jordán, ya estaban al otro lado de la barrera. Cuando están esos letreritos que dice bienvenidos a, ¿cierto? Para ellos decía bienvenidos a la tierra de la promesa. Y estaban ahí al otro lado, pero todavía no poseían nada. Ya habían dejado de comer maná, ya el agua de la roca no lo seguía, ya no había nube, no había fuego, pero ellos eran un pueblo que conocían la sobrenaturalidad de Dios. Ellos no se asombraban por las cosas sobrenaturales. Es más, ellos estaban dependiendo y expectando de las cosas sobrenaturales. Pero, ¿qué sucedía o qué sucedió cuando se cruza el Jordán? Bueno, una de las primeras cosas que sucedió es que dejó el maná de bajar todos los días. Dejaron de ser sustentados de manera sobrenatural. ¿Para qué? Para poder comer del fruto de la tierra. Dejaron de beber agua de la roca para beber de los propios manantiales que tenía la tierra. Y tuvieron también, seguramente, que empezar a trabajar por la tierra. Y ahí hay una cosa súper importante. Porque cuando nosotros pasamos por desiertos y necesidades, vemos el poder sobrenatural de Dios obrando en nuestras vidas. Vemos la provisión. ¿Cuántas veces, cuando estuvimos en pobreza, Dios nos suplió de manera milagrosa? Alguien nos llevó comida, literalmente. Alguien nos regaló dinero. Alguien nos regaló calzado, ropa. Y vivimos de lo sobrenatural de Dios. Pero llegó un minuto, y esto me gusta mucho, llegó un minuto que salimos de ese proceso. Y de repente nos damos cuenta, no sé, pasaron cinco años, y uno dice, uy, nadie me regaló nada más. Pero no tengo necesidad. Porque el tiempo de desierto terminó, y llega un momento donde Dios me permite vivir la bendición. Y eso tenemos que darnos, y esto es lo que me gusta. Que a veces amamos tanto la bendición sobrenatural de Dios, y menospreciamos el fruto de la tierra. Pero el fruto de la tierra es la promesa de Dios. El pisar la tierra es la promesa de Dios. Por lo tanto, sí, Dios va a permitir que me bendigan, que me regalen, que me provean, sí. Pero mientras eso está sucediendo, tenemos que entender que no estoy parado en la promesa. Estoy parado en una, en un tipo de promesa, de provisión, de que Dios no me va a desamparar. Pero no estoy en la promesa de abundancia a donde Dios me quiere llevar. Por eso no debemos menospreciar el trabajo ni el fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos quiere llevar. Entonces, bueno, me salgo, me salí de la historia. Israel estaba en este límite. Porque habían pasado al Jordán donde ya seguía Dios obrando a su favor, pero ellos tenían que ponerle más empeño. Ellos tenían que trabajar más. Y entonces, la primera ciudad que ellos debieran conquistar era la ciudad amurallada, que era una tremenda fortaleza. Era una ciudad rodeada de un gran muro, tenía una gran torre en el centro y era muy difícil de conquistar. Ese muro era tan ancho que las personas podían vivir dentro del muro. Acuérdense que Rahab, la ramera, vivía en el muro de la ciudad. O sea, era un súper muro porque podían vivir allí las personas. Entonces, no era un muro cualquiera, no era una fortaleza cualquiera, era una gran fortaleza. Y no sabían ellos cómo iban a conquistar, cómo iban a poseer esa ciudad, pero sí sabían que Dios les había dado una promesa que ese lugar iba a ser de ellos. Pero estaban aquí parados, en el límite, en la frontera, diciendo, ¿ahora qué? ¿Y ahora cómo? Y cómo estaban acostumbrados a lo sobrenatural de Dios. A lo mejor esperaban, no sé, un molino de viento, de fuego, una roca grande que reventara los muros y que pasara, para ellos pasar happy, happy, como habían pasado por el desierto o habían pasado por el río Jordán. Sin embargo, Dios ahora les cambia la estrategia y toma a Josué y le da instrucciones y le dicen, esto es lo que van a hacer. Van a tomar, van a poner en este orden los sacerdotes, los que tocan cuernos, el arca, los hombres de guerra, la retaguardia, y van a ir y van a empezar a dar vueltas por la ciudad, una vuelta por un día, por seis días. Y el último día van a dar siete vueltas. Y cuando terminen las siete vueltas, van a tocar las trompetas, van a gritar y el muro caerá. Y usted dice, amén, pero para los israelitas eso era como, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no nos manda la misma roca del agua y hace carambola con el muro? ¿Y por qué tenemos que ir a dar vueltas? ¿Y por qué hay que llevar el arca? ¿Y por qué Josué está diciendo esas cosas? ¿Y por qué este líder está cambiándonos el sistema? Ahora, cuando volvemos al capítulo 1 de Josué, vemos que Dios le dijo a Josué, en reiteradas oportunidades, esfuérzate y sé valiente. Es el mensaje más famoso, ¿cierto? De Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. No por nada Dios les dijo eso. Porque él iba a necesitar esforzarse y ser valiente. Y también le dijo, y no te apartes de este libro de la ley, no, ni de día ni de noche, acá está todo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Mira, necesito de ti fortaleza, necesito de ti valor, y necesito de ti que aprendas a seguir instrucciones. Por alguna razón Dios le estaba diciendo eso en el primer capítulo. Y en el capítulo 6 vienen las primeras instrucciones y le dice, así lo tienen que hacer. Y ese así lo tienen que hacer no podía apartarse ni a derecha ni a izquierda. Tenía que ser exactamente como Dios le había dicho. La fila de las personas no podía ir de manera diferente. Tenía que ir el arca, delante del arca tenían que ir los que tocaban trompeta, delante de los que tocaban trompeta tenían que ir los hombres de guerra y todo el resto del pueblo tenía que ir a la retaguardia. ¿Por qué Dios lo hizo así? No lo sé, no lo vamos a saber hoy día tampoco, no vamos a tocar ese punto, pero el asunto es que Dios dio órdenes expresas, específicas. Y dice, después usted puede leer todos los versículos y la explicación que está allí, y dice que empezaron a hacerlo y avanzar y en la medida que ellos empezaron a dar la primera vuelta, además Josué le añadió otra instrucción y le dice, y cuando vayan y estén andando, no digan nada, guarden silencio. No emitan sonido, no emitan palabra, nada. Porque en un determinado momento, al séptimo día, es cuando ustedes van a gritar. Pero ahora no digan nada. ¿Y saben lo que yo pienso? Hombres de guerra, al frente de la comitiva, simplemente dando vueltas a una ciudad. ¿Qué le pasaba a esos hombres? Querían amenazar, querían mostrar las armas, querían atemorizar al enemigo, pero ellos tenían que ir en silencio. Los que tocaban las trompetas, los sacerdotes, el arca nunca salía a la guerra. ¿Por qué tenía que salir ahora? ¿A Dios se le había ocurrido así? ¿Por qué tenía? Y pienso yo que de repente las órdenes de Dios tienen tan poco sentido para nosotros. Porque Dios nos hace andar en su lógica, que no es la nuestra, o más bien la nuestra no es la de Dios. Y Dios nos da instrucciones que uno dice, ¿pero para qué? ¿No lo podía hacer de otra manera? Y también eso de guardar silencio. No sé, a las mujeres nos cuesta más. Es verdad. Pero no solo a las mujeres. A los hombres también, si hay que darle un poquito de cuerda. Y eso de guardar silencio. Yo creo que todos estamos en algún chat grupal. ¿Cuántos están en un chat grupal? ¿Cierto? Y pasa que algo dicen en el chat, opinan o preguntan o piden algo. Y nos falta la amiga, la más cercana, que te habla por interno y te dice, ¿y tú qué opinas ahí? ¿Sí o no? A mí no me gusta eso que están diciendo. Yo no sé, no estoy muy de acuerdo. Mire, en esta fila, ahí no había chat, pero también iba la mamá con el hijo, el papá con el hijo, la señora con el esposo, los hermanos, las amigui, los amigos, los compadres. Y yo creo que iban ahí caminando y decían, ¿qué onda, Josué? ¿Y tú? ¿Tú está ahí de acuerdo con? La caminatita esta, ¿qué hacemos dando vuelta? Dame una vuelta y nos volvemos al campamento. Y mientras tanto, los de Jericó nos miran, nos ríen, se ríen, dicen, mire la estrategia, claro, no eran tan valientes, no conquistaban ciudades, mire, están riéndose de nosotros. ¿Cuántos pensarían de esa manera? ¿Cuántos? ¿Y qué ganas de quejarse? ¿Qué ganas de...? Pero ¿sabe qué? En esta oportunidad, el pueblo no se quejó. Porque si se hubiera quejado, la Biblia lo registraría, como lo registró en otros momentos. Pero en esta oportunidad, ellos acataron la instrucción de su líder, la instrucción de su pastor. ¿Qué importante es que el pueblo obedezca a la voz de su pastor? ¿Qué importante es que el pastor obedezca a la voz del Señor? Mi esposo durante 40 años, ya, esta es historia, 40 años, con un desafío u otro, con un, con una fe de algo u otro, esto lo vamos a hacer y yo preguntándole, ¿tú estás seguro? ¿Cómo era que te dijo? Pasaba un mes, te dijo el Señor, ¿cierto? ¿Me puedes repetir cómo te dijo? ¡Ay, esta mujer! Sí, me dijo el Señor. Y cuando uno ve que la cosa se alarga, que la cosa se complica, que uno va a estar dando la vueltecita, la vueltecita, que no tiene mucho sentido, uno pregunta, uno dice, te dijo, ¿cierto? Me dijo. Entonces, yo siempre le he dicho a mi esposo, y él está aquí para verificarlo, le he dicho, tú asegúrate que Dios te haya dicho. Si Dios te dijo, yo te sigo. Si no te dijo, déjame tranquilita, pero si Dios te dijo, usted dice upa, y yo digo chalupa, que en el griego, significa vamos con todo. ¿Sí o no, mi amor? Sí. Pero asegúrate que Dios te haya dicho. Y hagámoslo como Dios dijo. Entonces, para mí es súper importante que él tenga clarito el canal directo y abierto. Porque de esa manera, yo con tranquilidad puedo decir amén a lo que él diga. Y aunque la instrucción no me convenza por completo, aunque yo tenga una mejor idea, porque siempre tenemos mejores ideas, ¿cierto? Yo digo, vamos a hacerlo como Dios dijo. No nos pongamos creativos, no inventemos, porque más vale que no nos arriesguemos cuando Dios dijo, así, 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 o así. Y Dios es soberano, a veces cambia la estrategia, a veces es con oración, a veces es con ayuno, a veces es con adoración, a veces con silencio, a veces con confrontación, a veces con paz, no sé. Las estrategias, Dios nos las va dando diferentes. Lo importante de esto es poder entender cuál es la estrategia para ese determinado momento y poder acatar con exactitud la indicación de parte del Señor. Y este pueblo entendió que Josué estaba sintonizado con Dios y obedeció lo que él les dijo y las instrucciones. Por lo tanto, empezaron a dar vueltas, guardaron silencio, hicieron exactamente lo que Josué les dijo. y de esa manera empezaron a participar de la obra poderosa de Dios porque ese es el deseo de Dios. Llega un minuto en que Dios dice ya, te toca a ti, ya estás entrenadito, vamos a empezar a caminar con más fuerza y vas a ser partícipe y te voy a incluir en esta labor y te voy a incluir en esta obra ¿por qué? Para que tú veas que yo te puedo usar y que yo me puedo glorificar solito contigo también lo puedo hacer. Y Dios quiere enseñarnos ese mensaje, quiere, ¿cuántas veces pedimos Señor hazlo? Pero sin mí, Dios quiere que nos involucremos, Dios quiere que estemos ahí en el campo de batalla y por muy grande que sea nuestro obstáculo, por muy grande que sea esta conquista y los muros sean muy difíciles cuando seguimos las instrucciones del Señor y confiamos porque una de las razones por qué debía ir el arca era para que ellos no perdieran de vista la presencia de Dios, no perdieran de vista que Dios estaba en medio de ellos y pudieran apoyarse en eso y no en su fuerza aunque para destruir ese muro no había fuerza suficiente, ellos podrían ser muy aguerridos pero un muro era otra cosa, podían ser hábiles con la espada pero derrumbar un muro era una cosa diferente. Recuerdo hace muchos años que tuvimos la oportunidad de estar en lo que eran las ruinas de Jericó, años atrás que fuimos a Israel en uno de esos viajes y yo recuerdo que el guía nos explicó que de manera arqueológica cuando uno dice el muro se derrumbó o el muro cayó uno piensa que el muro colapsó se cayó y quedó escombro pero él nos explicaba que de alguna manera arqueológicamente se explica que el muro prácticamente fue tragado por la tierra porque yo pensaba esto mire no el muro puede caer y pueden seguir habiendo obstáculos más chicos el muro cae nos quedan los escombros y tenemos que subir por arriba de los escombros subiendo al otro y al otro para lograr pero sabe que Dios hizo desapareció el obstáculo lo desapareció completo ellos no tuvieron que que encaramarse arriba de los escombros porque el muro literalmente se lo tragó por ahí hay algunos historiadores que hablan acerca de un terremoto para explicar que el muro fue absorbido por la tierra y ese día el guía decía que yo no lo olvido que dice que las excavaciones han encontrado restos de ese muro mucho más abajo del nivel de la tierra de donde realmente debiera estar y eso confirma que el muro fue absorbido y el camino fue totalmente despejado para el pueblo de Israel así va a pasar contigo así va a pasar con tu dificultad así va a pasar con el obstáculo que está frente a tu promesa Dios la saca Dios se la traga lo hace desaparecer para que tú puedas caminar donde puedas correr donde puedas ir y conquistar eso es lo que hace Dios con su pueblo eso es lo que hace Dios cuando hay un pueblo que lo obedece cuando hay un pueblo que le cree cuando hay un pueblo que está dispuesto a seguir la voz de Dios la voz de su líder e ir ante los sinsentidos que Dios nos pone pero por qué pero por qué lo tenemos que hacer así pero por qué de esta manera por qué en este tiempo por qué no antes cuántas veces hemos orado por algunas cosas y decimos Señor pero tú tienes poder para dármelo en tres meses para obrar en seis meses y a veces pasa un año y dos y cinco y uno dice ya Dios ya no es pero de repente Dios hace la obra por la que estábamos orando de repente las cosas suceden y a veces cuando no perseveramos cuando no nos mantenemos allí empezamos a perder fe y no le encontramos lógica y yo siempre digo esto uno entiende la obra de Dios mirando para atrás nunca mirando para adelante porque de aquí para adelante yo no sé cómo Dios nos va a dirigir y cómo Él va a obrar y no logro ver el sí o la victoria de Dios pero para atrás siempre puedo y gracias a Dios por eso y mire yo hoy día recordaba porque prediqué este mismo mensaje en la iglesia de Quilicur y les contaba el siguiente testimonio cuando nosotros comenzamos el ministerio con mi esposo en el año ochenta y dos nosotros jugábamos a la iglesia yo no sé si muchos han escuchado esto que les voy a contar o no lo han escuchado se los cuento de nuevo a los que lo han escuchado y era un espacio tan chiquitito que cabían unas tres o cuatro bancas y cabíamos como doce personas dentro del lugar no usábamos micrófono porque no necesitábamos porque estábamos ahí mismo ¿cierto? y tampoco teníamos así que no era tan chiquitito que parecía que jugábamos a la iglesia cuando yo lo miro para atrás yo digo ¿cómo nosotros le llamábamos a iglesia a eso? porque no era ni un culto casero no hubiéramos tenido más espacio en el living de una casa que en ese lugar pero eso era la iglesia y pasaron algunos años empezamos programas de radio y empezamos a querer hacer cosas más grandes y una de las cosas que yo alabo en mi esposo es la fe que él ha tenido para caminar en lo que no ve que es como una redundancia de la fe pero hoy día los pastores que vienen pueden ver grandes iglesias pueden ver grandes lugares yo de repente miro por las redes sociales y no sé si es orgullo mío decirlo pero bueno lo voy a decir igual las iglesias son todas igual a la nuestra tienen la misma silla tienen la misma pantalla tienen todo es una Cristo tu única esperanza más chiquitita y yo digo señor que bueno porque marcamos un modelo pero yo le voy a decir que nuestras sillas cuando las compramos las fuimos y las elegimos y compramos esas sillas porque eran las que estaban en oferta no fue un plan de colores o algo no fue porque esas eran las sillas que eran menos sucias que esto que lo otro y compramos las sillas de la forma con los ganchitos y todo no fue pensado y fuimos armando así y entonces hoy día yo miro para atrás y digo como nosotros le llamábamos iglesia a ese espacio pero le llamábamos iglesia y bueno y ahí él quiso tener una iglesia grande dijo vamos a buscar una iglesia grande y lo único grande que había ya construido eran los cines los ex cines nos criticaron porque como íbamos a poner una iglesia un santuario en un lugar donde se adoraba al enemigo donde habían películas que eso era del diablo porque en ese tiempo las películas eran del diablo hoy día hablamos de Netflix de las series y decimos amén pero en ese tiempo las películas eran del diablo entonces los cines eran del diablo y como íbamos a poner una iglesia en lo que había sido un lugar del diablo no escuchamos ninguna cuestión nosotros seguimos no más adelante y mi esposo seguía buscando y encontró el cine Chile Recoleta con Avenida México y ahí ese lugar era un cine que estaba abandonado y por eso nos lo arrendaron y el arriendo y quiero yo me acuerdo exactamente el arriendo costaba 60 mil pesos un sueldo bueno era como de 10 mil pesos en ese tiempo y el arriendo costaba 60 mil pesos yo creo que a lo mejor serían unos 6 millones de hoy día más o menos 5 o 6 millones de hoy eran como tú que dices gordito podría ser y teníamos que pagar el mes de arriendo y el mes de garantía pero nosotros teníamos una iglesia chiquitita pobre pobre mire nosotros éramos pobres pero éramos los más ricos del barrio nosotros no teníamos zapatos pero éramos los más ricos del barrio o sea imagínense cómo era la iglesia nuestra ofrenda nunca había billetes siempre había monedas y hasta botones dice el pastor pero entonces ¿qué dijimos? vamos a necesitar juntar dinero para esto y empezamos y creo que me voy a alargar un poquito con eso pero como no hay reloj no importa y este no lo veo así que y tú te sientas ahí hasta que yo te haga una seña y entonces ¿en qué iba? ya mes y mes de arriendo entonces ¿qué hicimos? dijimos ya y mire a principios del año 86 mi esposo era carabinero era motorista se veía súper lindo en la moto y lo mandaron a hacer todo el verano un servicio que era como para la carretera para Paine para Buin y eso le pagaban un sobresueldo y le pagaban un viático porque era salir de la región metropolitana y ese y no sé cuántos sueldos eran no me acuerdo pero eran varios sobre lo que iba a llegar pero pasó marzo pasó abril y no llegaba el sobresueldo yo ya había yo ya tenía todo el sueldo toda esa plata yo ya la tenía gastada en mi mente ya estaba toda gastada porque eso lo aprendí del primer año del primer mes de casa gastarme la plata de mi marido hasta el día de hoy me sigo gastando la plata de mi marido qué bendición ya y pero estaba yo estábamos ahí en esa espera y empezamos a buscar un lugar entonces mi esposo dice vamos a tener que juntar dinero para poder pagar eso y nosotros empezamos a vender empanadas completo porque así juntábamos dinero lo hacíamos con las hermanas y lo salíamos a vender en la población nos iba súper bien después teníamos hasta encargo era una pyme activa 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 y de esa manera nosotros todas las semanas íbamos juntando platita íbamos guardando para el proyecto que el pastor tenía de arrendar un lugar grande que no sabíamos cuál era ni dónde ni cuándo ni en qué minuto porque todavía no aparecía todo el año 86 recién agosto septiembre apareció la oportunidad del templo chile pero nosotros ya teníamos platita guardada pero no teníamos tanta platita como la que necesitábamos y en eso ¿qué sale? el sobresueldo que era exactamente la diferencia que nos faltaba entre lo que teníamos y lo que teníamos que tener ¿por qué dice amén? la que se quedó sin sábana fui yo hermano a lo que no les compraron zapatos fue a los hijos míos broma pero es verdad bueno todavía me lo está pagando y logramos tener los 120 mil pesos que necesitábamos mi mamá tenía una casa y la tuvimos que poner de aval porque era la única que tenía una casa o sea si por alguna razón nosotros no pagábamos en ese año de arriendo a mi mamá le quitaban la casa porque siempre ha costado mucho las iglesias pero en ese tiempo era era atroz bueno además ese lugar era un lugar abandonado estaba súper archi requete sucio tenía hoyos en la parte trasera que habían anidado las palomas las palomas con sus desechos habían alimentado los guarenes los guarenes tenían todo un espacio de ellos un submundo debajo de lo que era el escenario o después pasó a ser el altar el suelo teníamos que rasparlo porque eso había sido un cine y aunque el piso era de una madera preciosa la cantidad de chicles pegado usted no se lo imagina las butacas también tuvimos que limpiarlas y pelar los asientos y las manillas un trabajo de loco pero nosotros teníamos nuestra iglesia en la población la bandera y esto estaba en Recoleta con México al otro lado de la ciudad en ese tiempo nadie tenía auto y trasladarse de ese punto era mucho teníamos programa de radio y mi esposo predicaba y hablaba e invitaba a los hermanos y decía tenemos la iglesia y queremos que usted vaya y nos ayude a trabajar y nos ayude a limpiar mire yo ya tenía tanto problema con la cuestión de la plata en mi yo decía me paraba y veía ese muro alto y decía ya un año entero casi juntamos peso a peso completo a completo empanada a empanada y ahora vamos a tener que tener 60 mil pesos más en un mes eso era imposible eso era imposible ese era un muro infranqueable y yo decía señor no hay otra manera señor y era mi preocupación nos entregaron a principios o a fines de septiembre a principios de octubre el lugar y el mes comenzó a correr y eso era una porquería de mugre no se podía hacer un culto teníamos que limpiar estuvimos 15 días llamando a la gente por la radio a limpiar y 15 días la gente llegó a limpiar nosotros pagamos eso y no teníamos un peso para comprar un escobillón ni una espátula ni un bidón de cloro ni papel higiénico ni toalla nova todas las poleras viejas salieron al baile ¿por qué? porque no había con qué limpiar no teníamos nada limpiábamos los vidrios con una mezclita de agua con vinagre que sigue siendo efectiva pero mi esposo se iba a la radio en la mañana y yo me iba a dejar a los niños al jardín y me iba a la iglesia teníamos al Israel y al David eran chiquititos en ese tiempo y yo me iba a la iglesia y ahí abría la iglesia y esperaba y decía señor ya ¿a qué hora llegan los hermanos? no nada para limpiar nada para comer nada para nada y Fernando decía usted vaya vaya a trabajar y nosotros le vamos a tener vamos a almorzar vamos a tomar oncecitas y yo decía ¿dónde? no hay nada y ahí cuando yo llegaba de repente llegaba alguien tímidamente decía hola hola perdón yo vengo yo escuché en la radio si yo corría si claro venga y yo traje un escodillón que bueno vaya y barra ya yo después llegaba otra persona y yo traje esto y yo traje cloro y yo traje quitasarro o lo que sea yo me imaginé que esto podía ser y yo decía señor gracias hay gente que aún veo yo recuerdo la Carmen Gloria ¿dónde está la Carmen Gloria? no está la Carmen Gloria la Carmen Gloria tenía 14, 15 años y del colegio vestida de uniforme se iba a limpiar el templo era una jovencita por eso la quiero tanto porque es símbolo de haber seguido las instrucciones y de haber creído algo que era tan difícil de creer la María Rocco que ahí la veo por eso la amo con todo mi corazón cuando llego siento unos tacones un día en el hall ella dice oh mi pastora que alegría yo estaba orando para que si ustedes se vinieran yo los escucho por la radio siempre y aquí traigo mi diezmo oh ella pasó a encabezar la lista de las hermanas preferidas hasta el día de hoy porque yo tenía y no era el diezmo de ese nomás sino que tenía diezmos guardados y usted no sabe la tremenda provisión que era para nosotros eso tremendo y llegaba otro y otra persona y cuando ya iba a hacer la hora de almuerzo la gente llegaba con comida y fueron quince días de limpiar y de ver como minuto a minuto Dios proveía y hacía lo imposible llegó el día de la inauguración creo que había no sé quinientas seiscientas personas la capacidad máxima que daba ese lugar jamás yo había visto tanto cristiano junto nunca había visto un lugar tan grande lleno de gente adorando al Señor fue impresionante un sonido feísimo pero como era cine tenía una acústica que permitía y favorecía el sonido hasta en eso Dios nos cuidaba y nosotros éramos como cinco era mi esposo era yo mi hermana mi hermano mi mamá bueno la María Roca se sumó que llegó con flores ese día me acuerdo perfectamente de los gladiolos rojos María porque cuando yo miraba de atrás decía Señor flores faltaron flores se escucharon los taconcitos de nuevo y venía con así un tremendo florero y con los gladiolos y decía pastora yo no podíamos no podíamos inaugurar sin flores aleluya ahí pusimos los gladiolos adelante proveyendo Dios todo absolutamente todo ese día recogimos la ofrenda creo que yo misma fue la que me paré adelante a recoger la ofrenda usábamos unos ofrenderos que eran unas bolsas que no se veía y yo tomaba y yo decía está como liviano esta cuestión no quería perder la fe ah Señor aquí estamos decía yo ah Señor si esto es debut y despedida que sea como a ti te plazca si hoy día tomamos este lugar y el próximo mes nos echan lo hicimos con fe creyéndote a ti que tú nos llevarías a la tierra prometida no sé pero creo que a Dios le gusta algo de nosotros y es que nunca hemos hecho algo por vanagloria siempre lo hemos hecho para el crecimiento y la extensión del reino y cada vez que hemos tomado un desafío de fe y no hemos tenido que parar frente a un jericó hemos mirado su presencia y su arca hemos tratado de seguirlo más fielmente sus instrucciones para no equivocarnos para darle siempre la gloria a Él y después de ese día de inauguración de correr un lado para otro terminó la reunión mientras mi esposo seguía viendo algunas cosas me fui con mi hermana a la oficina a contar la ofrenda la ofrenda de ese día fueron exactamente 60 mil pesos y era Dios diciéndome ya tranquila y yo estaba tan agradecida porque yo decía si no como los próximos 15 días si no tenemos para nada más los próximos 15 días ya vamos a tener un mes más de arriendo de la iglesia pero de ahí para adelante Dios nos empezó a sorprender hasta el día que nos ha traído acá y son todos los años y todos los tiempos nuevos desafíos nuevas estrategias de Dios y aunque yo debiera haber aprendido que los sinsentidos de Dios en su propósito tienen un propósito y no son sinsentidos muchas veces vuelvo atrás y digo Señor no habría otra mejor manera de hacerlo podríamos pasar nosotros de esto Señor yo estaba súper bien en San Joaquín estaba tranquilita podría haber nuestros hijos haber hecho esta otra conquista yo tengo buenas ideas y le digo a Dios pero Dios sigue diciéndome no no es como tú quieres es con vueltas por seis días es detrás del arca es escuchando la voz de las trompetas y es gritando no sólo al caer el muro porque si usted mira el orden y en el verso 20 si me lo ponen en el 20 21 dice entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó el pueblo no gritó por la caída del muro el pueblo gritó la victoria antes de la caída esa era la orden la vuelta la bocina y griten y cuando yo les diga que griten ustedes gritarán y entonces los muros caerán y dice que llegó el momento determinado y Josué le dice al pueblo escucharon la bocina griten y gritaron y gritaron y gritaron y en ese minuto el muro cayó en ese minuto el muro fue absorbido en ese minuto la victoria fue a los ojos de los hombres y mujeres de Israel real y patente no va a haber victoria hasta que tú no grites la victoria en fe creyendo que Dios ya lo hizo porque porque Dios le había dicho a Josué yo ya he entregado la ciudad en tu mano yo ya lo he hecho en el plan de Dios en la estrategia de Dios la victoria ya estaba lista ya estaba la conquista ya estaba el muro abajo ya estaban viviendo victoria pero en la nuestra aún estábamos en la batalla amado hermano ponte de pie y grita por tu victoria ponte de pie y grita por tu victoria grita para que tus muros caigan grita para que eso se derrumbe grita para que todo obstáculo sea sacado absorbido por el poder del Señor grita 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 porque la victoria viene viene la victoria de parte del Señor aleluya 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 sí Señor aleluya 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 bendito sea Señor te celebramos Dios te celebramos Dios aleluya dale dale con la barriga fuerte aleluya grita grita grite grite tome alguien sacúdalo y dígale grita grita por tu victoria grita por tu victoria grita por tu victoria aleluya 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 Bendito sea Señor Bendito sea Señor Aleluya Gracias Señor Permítame orar por usted ¿Sabe? Y he pensado durante todo el día Sobre el pueblo Que por 40 años nos ha seguido Conocemos gente Que eran jóvenes Cuando llegaron Hemos visto nacer bebés Hemos casado esos bebés Hemos visto los hijos de esos bebés Que tremendo privilegio Que tremendo privilegio Que la gente siga creyendo en ti Y escuchando la voz de Dios A través de tu boca Y yo doy tantas gracias al Señor Por eso Por todos aquellos fieles Que creyeron en todos los insentidos Que sus pastores les dijeron Y yo quiero animarlo a usted Yo no sé cuánto tiempo usted Está en nuestra iglesia No sé cuánto tiempo está en esta casa Pero quiero decirle que somos gente Que toma ciudades Y que gana batallas Porque vamos en el nombre del Señor Y si usted se suma a este ejército Sepa que vivirá las mismas experiencias Y tendrá una historia Y tendrá una historia para contar Como las que nosotros contamos hoy día Y el día de mañana usted podrá decir Dios lo hizo así Lo escuché Lo apliqué Lo viví Yo hoy soy bendecido Y estoy parado En las promesas del Señor En la victoria que Dios me dio Levante sus manos Y permítame orar Señor yo bendigo Cada mano que se alza Bendigo cada corazón Que se eleva delante de ti En fe En disposición a obedecer En disposición a escuchar tu voz A escuchar la voz de sus pastores Señor yo los bendigo Señor y reclamo para ellos Tus promesas Señor Señor tus promesas sean cumplidas Y cada uno sea parado En el lugar que tú proveíste Para ellos Señor en el lugar que tú Visualizaste para ellos Que cada uno pueda vivir La abundancia La bendición La misericordia Otorgada por ti Señor A tus hijos Bendigo a cada uno Bendigo a cada mano fiel Que se levanta A cada hombre y mujer Señor Que ha permanecido en fidelidad A ti Señor Y a esta casa Y a estos pastores Gracias Señor Por ese privilegio Y les bendecimos Bendecimos su caminar Deshacemos obstáculos Delante de ellos Bendecimos su salir Su entrar Señor Su vida Sus descendencias Y declaramos que son Benditos del Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.